Esta semana, en Planes Gourmet, conoceremos la versatilidad del cava. Una apuesta acertada para acompañar cualquier plato y un disfrute para la creación de maridajes de cualquier chef. Te hablamos de un icono gastronómico, el jamón. Y descubrimos los productos de una alimentación saludable. ¿Te lo vas a perder? ¡Gracias!